En este video vamos a ver cómo destrabar o desbloquear el volante de tu auto sin llave. Esto lo vas a realizar cuando se traba el switch de encendido de tu auto y quieres encenderlo sin gastar en un cerrajero. Bueno, entonces, lo primero es que la falla del volante trabado se genera por la falla del switch de encendido. ¿Por qué? Pues porque no gira. Entonces, cuando no queremos pagar cerrajero, lo que debemos de hacer primero es ver cómo se bloquea el volante. Fíjense que no tiene llave. Entonces, lo que hace esto es que cuando giras el volante se traba mediante una barrita que tiene internamente. Ahorita la vamos a ver. Ahí ya se bloqueó. Entonces, el procedimiento consiste en retirar tres o cuatro tornillos, depende del auto que tiene aquí abajo. Bueno, este sería uno, dos y este de acá es el tercero. A veces tienen cuatro, dependiendo del auto. Aquí en mi caso ya los aflojé. Ahora, vamos a proceder a quitar con cuidado lo que viene siendo esta tapa de la columna de dirección y la tapa de arriba. Vamos a retirarlas. Ahí está. Vamos a retirarlas. Ya salió la primera. Vamos a quitar lo que viene siendo la segunda. Bueno, una vez que retiramos las tapas, ¿qué sigue? Vamos a retirar las palancas. Aquí tenía un tornillo, ya se lo quité. Quitamos el tornillo. Desconectamos su conector. Y retiramos. Eso es con esta palanca. Con la del otro lado. Ya quité el tornillo de aquí. Vamos a quitar el conector. Y retiramos. Ahora, bueno, una vez ya todo retirado, aquí es donde va la llave, vamos a identificar dos partes. Esto de aquí, esto de aquí se llama cerradura de arranque. Y esta pieza de aquí, al otro extremo de la cerradura de arranque, se llama tambor de arranque. Que es donde vienen los cables del switch de encendido. Al tambor de arranque, que dijimos que es este, siempre le van a llegar 12 voltios de corriente positiva. Si el tambor está dañado, o sea, si esta pieza está dañada, vamos a hacer puente interconectando los cables de aquí del encendido. Este proceso ya se los he señalado en otro video, así que es muy relevante hacerlo aquí, porque es muy tardado. Entonces, si el tambor no está dañado, lo que vamos a hacer es retirar este tornillo. Bueno, aquí ya retiré el tornillo. A continuación, vamos a sacar el tambor. Aquí ya salió el tambor de arranque. Ok. Bueno, aquí estamos viendo lo que viene siendo la ranura de encendido. Que tiene tres pasos de giro. Que son los mismos que tiene el switch de encendido. Es decir, los pasos de aquí son los mismos de acá. Entonces, vamos a explicar para qué es cada paso. Bueno, la posición de lock es para cuando queremos que se accione nuestro seguro. Una vez que no está la llave adentro, nosotros le damos hasta atrás y dejamos en posición lock. Quiere decir que al menor movimiento se va a accionar el seguro del volante. En el primer paso está la corriente de accesorios. Esta corriente activa los accesorios del auto, que vienen siendo el estéreo, luces interiores, el aire acondicionado, etc. El siguiente paso es la corriente de ignición. En la corriente de ignición se activan componentes esenciales para el encendido del auto. Como lo es la bomba de gasolina, las bobinas de encendido, inyectores de gasolina, etc. Y el tercer paso, que es start, es para dar marcha al auto. Esta corriente solo se activa al momento de dar marcha. En cuanto soltamos de dar marcha, se desactiva esta corriente. Estos serían los tres pasos. Estos tres pasos están acá. Están aquí. Entonces, vamos a encender el auto para que vean cómo enciende. Bueno, aquí vamos a meter el tornillo en la ranura de encendido. Ahí está. En la posición de lock. Aquí ya pusimos la corriente de accesorios. Paso número dos. Se tiene que escuchar que se acciona la bomba. Ahí está. Y ahora, en el paso tres, nos debe de encender el auto. Ahí está. Entonces, hasta aquí, para apagar nada más giramos en sentido contrario. Uno, dos. Ahí quedó cerrado. Hasta aquí, todo está bien. Ya encendimos el auto. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que... El problema es que... El problema es que... Que nuestro... Ahí está. El problema es el seguro. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para el seguro? Bueno, para quitar el seguro del volante, debemos de quitar estos dos tornillos que se ven aquí. Este tornillo y este, lo que hacen es sujetar lo que viene siendo la pieza de la llave. Entonces, vamos a desatornillar. Vamos a desatornillar los dos tornillos de arriba y va a salir esta pieza de abajo, que es la que contiene el seguro. Ahorita se los muestro. Ya que quita esos dos tornillos. Bueno, aquí está la llave en la posición de lock. Eso quiere decir que tiene el seguro afuera. Ahora veamos la pieza de lado. Esta pieza... Esto que ven aquí... Es el seguro. Este es el seguro activado. Al estar tú moviendo la barra de dirección... Hacia un lado y hacia otro... La barra de dirección tiene una ranura que encaja aquí... Y lo que hace es trabarla. Y ya no puedes mover el volante. Esta... Esta pieza... Estando sin la llave... Estando sin la llave... Esta así con el seguro activado. Pero cuando funciona normalmente... Le metes la llave... Y... El seguro se agacha. Entonces... Dejas en lock... Sale el seguro... Acomodas... Abres la llave... Y... Se quita el seguro. Así es como funciona. Llega... Le das encendido... Tienes tu llave adentro... Manejando bien... Y el seguro está así... Por eso no se trabe el volante. Ahora... Cierras... Y se activa el seguro. Entonces... Lo que vamos a hacer... Para... Para... Que no se trabe esto... Para que no se trabe el volante... Vamos a quitar esta pieza... Porque se supone que no funciona... Y por eso estás encendiendo tu auto... De esa manera... Entonces... Esa es la manera en la que... En la que funciona... Aclarando esta pieza... Puede ir así... En algunos autos... O... En algunos otros... Puede ir por encima... Puede ir por encima... Y... Hacer el... El... El efecto inverso... Entonces... Ahora nada más... Me queda mostrarles... En donde se atora... El seguro del volante... Les voy a mostrar... La ranura que... Que está en la barra de dirección... En donde se atora esto... Y con eso finalizamos... Bueno aquí... Es donde... Donde se traba la... Lo que viene siendo nuestro seguro del volante... Se fijan... Aquí está... Todo parejo... Aquí... En ese hoyito que se ve... Es donde entra... Lo que viene siendo... Nuestro seguro... Al momento en el que llega el volante ahí... El seguro se atora... Y ya no se puede mover el volante... Entonces... Por mi parte sería todo... Suscríbanse al canal... Y nos vemos hasta otro video... ¡Gracias! ¡Gracias!